4.000 millones de seres humanos confinados en el punto más álgido de la pandemia. Nunca se ha visto nada igual en la historia contemporánea. En Boston, Rabat, Niza, Guaati en la India y también en París. Imágenes espectaculares de un planeta que funciona en cámara lenta. Los animales salvajes se adentran en ciudades desiertas. Todo comenzó en China a finales de 2019 en un mercado de animales salvajes de Wuhan. El mundo descubrió entonces el coronavirus, capaz de provocar una infección pulmonar mortal. Ante el riesgo de contagio, Pekín decidió confinar a finales de enero a casi 60 millones de habitantes de las ciudades en el centro del país. Pero ya era demasiado tarde para contener esta epidemia galopante. Las fronteras se cerraron. En tierra los aviones se inmovilizaron y en los hospitales los servicios de reanimación se hallaban desbordados. Estábamos al borde del colapso. Estamos en guerra. En guerra sanitaire, certes. Nos ne luttos ni contra una armada ni contra una otra nación. Pero el enemigo está aquí. A principios de abril, se pidió a la mitad de la humanidad que se quedara en casa. Los habitantes de todo el mundo se plantean preguntas importantes. ¿Podremos ir a que nos curen si estamos enfermos? ¿Podremos seguir haciendo las compras? ¿Seguiremos teniendo electricidad y agua? ¿Se recogerán los residuos?